defiende el intercambio entre profesionales de la prensa que se desempeñan en el ámbito artístico y literario el cuarto coloquio sobre periodismo cultural encuentro auspiciado por la filial camagüeyana de la asociación hermanos 6 la unión de periodistas de cuba en el territorio y el centro provincial del libro y la literatura la actual edición desde la plataforma digital se inauguró con la conferencia narrar es una cuestión humana del premio nacional de literatura luis álvarez álvarez el programa incluye debates sobre técnicas narrativas el proyecto estrechando espacios presentaciones de revistas libros y por primera vez el concurso criticar es querer un intercambio a través del ciberespacio que promueve el diálogo entre colegas jóvenes y de otras generaciones el coloquio sobre periodismo cultural ofrece múltiples miradas en ese camino que genera cambios para desde los medios de comunicación ejercer una mejor profesión sobre temas artísticos y literarios ante los desafíos actuales en camagüey a m amargos sistema informativo de la televisión cubana